Llega el torneo más importante, las 24 horas de la Corvina Negra en el Paraíso de la Pesca. Claro, Mecor, Reta y Orense. 61 edición el 11 y el 12 de febrero del 2023. Premios por más de 50 millones de pesos. Para más información visita www.clubcazadores.com.ar o al WhatsApp 2983-548505. Buenas tardes, Eduardo Miliaro, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Califa? ¿Cómo andás? Feliz año. Realmente muy bien y agradecido que estés nuevamente acompañándonos en una edición más, la 61. Feliz año para vos también, Eduardo, y como siempre agradecido que nos atienda, Pasión por la Pesca. Bueno, y como siempre, como todos los años, interesado en saber cómo va esta nueva edición, la gente pescadora quiere informarse, ¿no? Bueno, mira, realmente acá desde el club, la comisión directiva, a todos con mucho optimismo, porque realmente el movimiento es interesante en cuanto a inscripciones, ya sea de lo local como de otras localidades. Es muy similar a la edición pasada. Está igual, está igual. Bueno, así que bueno, hemos comenzado la inscripción el primero de diciembre, se le dio la posibilidad de, en todos los puntos de venta de inscripciones, tenía un talario en el cual ahí se podían hacer entregas en efectivo hasta tres cuotas. Eso es a modo de facilitar el valor de la inscripción, que es para los no socios, 29.000 pesos, socios damas menores y socios del automóvil club, 25.000 pesos. Por lo cual, por ahí, el que no tiene tarjeta o algún otro medio de pago que le pueda ser de su utilidad, es muy bueno tener una posibilidad de hacer pagos parciales en efectivo. Esto lo pueden conversar igual, de cualquier forma, las entregas que hagan no tienen una fecha fija. Lo van haciendo de acuerdo a disponibilidad y lo acuerdan con las casas de pesca, ¿no? Tal cual, la casa de pesca amiga, para pagarlo en tres cuotas, y bueno, lo puede pagar de a poquito y hasta las cuotas la puede ir manejando el de la casa de pesca. Sí, sí, acuerda con la casa de pesca. Un día tenés X cantidad de enero, otro mes podés tener otro, o hacer dos entregas en el mismo mes. Eso, siempre y cuando, es interesante esto, ¿no? Tener en cuenta que llegue con la inscripción paga una semana antes del concurso. O sea, estamos hablando del concurso 11 y 12 de febrero, tenés que llegar con la inscripción paga el viernes 3 para poder participar de los 15 premios que hay por ese motivo, del pago anticipado. El primero de ellos no es nada despreciable, ¿no? Un Toyota Etios, cuatro puertas, y después, bueno, 14 premios más. Y a los que tienen tarjeta de crédito, débito, y todo eso, que les gusta pagar o quieren estirar el pago, ¿cómo se tienen que manejar? Mirá, ahora con las tarjetas que tienen buena promoción, tenés tarjeta Elevar, que es hasta tres cuotas sin interés, tienen un 25% de reintegro con un tope de mil pesos. Luego está la tarjeta Favacar, que tiene hasta seis cuotas sin interés, y la tarjeta naranja, que es un pago con tarjeta, o el plan Z, que con este plan Z lo acuerda con la empresa. Ah, bien, espectacular. Bueno, esta nota la está viendo gente de todo el país, ¿eh? Porque seguramente va a estar en otros canales también. Así que, bueno, es para todos, digo. Mirá, esto es para todos los puntos de venta, van a poder entrar con esta posibilidad que te decía esta tarjeta. Pero además, todas las tarjetas de débito y todas las tarjetas crédito, también tienen esta posibilidad. No solamente la que te mencioné primero, las tres que las tenían promociones. Las otras, no, tienen la posibilidad, en un pago, pueden, en todos los puntos de venta, pueden hacerlos con tarjetas débito y tarjetas crédito. También, de la misma forma, lo tienen la posibilidad de la inscripción online. Que esto, en la inscripción online, entrando en nuestro sitio, son dos páginas. Igualmente, si entras en www.locasadores.com.ar, te va a derivar al sitio, que es la otra página, www.24horasdelacorminanegra.com.ar. Y ahí tiene la plataforma PayU, que ya hace varios años que se está inscribiendo la gente por esta plataforma. Muchos la conocen, muchos no, pero entrando en estas páginas que te decía, ahí tienen toda la información y cómo llegar. Hay link que lo van a llevar directamente a llevar para inscribirse o hacer consulta, ver reglamento y demás. Entonces, ahí en PayU tienen todos los medios de pago, todas las tarjetas, transferencias, rapid pago, pago fácil. Además, una innovación que esta vez se pudo lograr a través del banco, que el Banco Galicia, que nos provee los posnes para que la gente se pueda inscribir. No solamente como veníamos haciéndolo en Cazadores, en Vélez Arfi, en la 85, en el Raceres. Antes las casas de pesca no tenían la posibilidad, ahora sí se les va a proveer. No la totalidad a esta altura lo tienen. Sí, en Tres Arroyos y Calomecó ya lo tienen todos, pero la totalidad todavía no han llegado. Hay demora también en ese sentido, que en llegar los posnes, que el banco no los recibe. Pero ahí tienen para pagar con los medios de pago que reciente cité, se le agrega acá lo que es muy importante, lo que es la billetera virtual. Ahí tenés cuenta DNI, BNAMAS, MODO, Mercado Pago. O sea que está todo un menú importante que no teníamos hasta esta edición. Espectacular. Por demás, completo, como siempre, Eduardo, creo que la gente del interior del país está viendo la nota y ahora entiende, digo, en aquellos lugares que no hay casas de pesca que tengan entrada. Volviendo al concurso, Eduardo, parecía como que el 2022 había quedado corto con los premios ahí y ahora un 2023, que la gente es lo único que habla en las calles. Qué bueno, seis vehículos de la primera marca Toyota. Sí, realmente, bueno, lo que sucedió en la edición pasada es que no nos pudieron asegurar la entrega de los vehículos. Y como nosotros salimos con una anticipación importante para realizarlo al concurso, tuvimos que decidirlo en la comisión directiva, tuvo que no le quedó otra opción que hacer el pago con premios en efectivo. Pero siempre la idea de tanto la comisión directiva y visto lo que pasó de la mayoría de la gente, le gustaba más la idea de los vehículos. En la comisión directiva siempre estuvo eso presente, pero no era posible asegurar los vehículos, entonces no quedó otra forma. Volvimos a los vehículos y en esta ocasión, teniendo la seguridad a través de la concesionaria oficial Toyota de Tresarrollo, Buscudum, que nos aseguró y ya tenemos los vehículos. Entonces, bueno, son seis vehículos Toyota, son tres camionetas, Hilux, una de ellas 4x4, dos 4x2 y luego tenés dos, son tres vehículos Toyota Etios, dos de 5 puertas y dos 4 puertas. Si querés te digo cómo es la distribución de los vehículos. Bueno, la 4x4, la Toyota Hilux 4x4 va al ganador del concurso en las 24 horas. O sea, el primero de Corvina, Toyota 4x4, 4x2 en segundo lugar y el tercero un Toyota Etios 5 puertas. Luego tenemos en variada, bueno, acá en Corvina se mantiene los 50 premios. Se escalonan el resto, hasta el puesto 50, los premios de siempre, ¿no? El electrodoméstico, camping y pesca. El último puesto, tanto de Corvina como de los otros clasificadores, superan ampliamente el valor de la inscripción. Luego, continuando con el detalle de los vehículos, en variada, son 10 premios, el primero de ellos, lo había dicho recién, es un Toyota Etios 5 puertas. No, y te había comentado recién, era el pago anticipado, que es de 4 puertas, el Toyota Etios 4 puertas, pero acá son 15 premios. Y luego, bueno, la frutillita del postre, que para aquellos que no tuvieron la suerte de pescar una pieza importante que lo clasificara para un premio, se sortea la otra Toyota Hilux 4x2, entre todos los participantes, con el número de la boleta de inscripción. Perfecto. ¿Esto sale ya a nombre del pescador, patentado, lo tiene que hacer él? Los vehículos se van a exhibir, como siempre es de costumbre, se llevan ante el clorbeco, se exhiben, pero no lo pueden llevar hasta tanto se firme toda la documentación. Para ello tienen que venir a la concesionaria, luego a completar la papelería, todo lo que lleva la documentación, que ya se sale preestablecido desde allá de la sede en Claro Mecobo, que va a estar el escribano, y le va a dar la documentación necesaria para acercarse a la concesionaria Uscudún, y ahí, bueno, ya finalizar los trámites. Va todo lo que sea patentamiento y transferencia, va a cargo, por supuesto, del club. O sea que no tiene ningún gasto, salvo pagar la inscripción y lo que pueda abonar encarnada. Así que, bueno, tratamos de esa parte, de seguir manteniendo eso también. Bueno, Eduardo, la nota fue por demás completa, como siempre. Vamos a estirarnos otra notita antes del concurso, por lo menos para informar al pescador si cambió algo en el reglamento y todo eso. Si me permitís una cosa, un dato importante, es la comunicación con el club. A partir de esta edición también se incorporó un celular de WhatsApp, 2983548505. Entonces, que están en los fiches, en todos los reglamentos, en folletería y en las redes figura el número de WhatsApp. ¿Serviría para? Y ahí la persona que quiere asesorarse, consultar algo, mandan la consulta a ese WhatsApp y van a tener la seguridad que lo van a responder. Porque sucede esto, nosotros tenemos una línea de teléfono que veníamos un teléfono fijo, que lo veníamos siempre citando en todos los medios, como en esto, pero un teléfono fijo. Y por estos días, el clútono todavía no atiende de tarde, tiene horario de mañana, de 9 a 12, y a partir del día 24, a partir del día 24 de enero, ya se va a comenzar con el horario de 17 a 21 por la tarde. Y gente que llama en esos horarios que no está abierto el club, wow, a veces puede suceder que aunque esté con mucha demanda de público y no se pueda tener el teléfono. Entonces, dirigiendo ese WhatsApp van a tener una respuesta segura. Va a ser una cuenta de empresa, van a recibir ese celular, va a recibir el WhatsApp, le va a agradecer el haberse comunicado y que en cierto horario, que está publicado ahí, le van a contestar debidamente. Entonces va a tener la seguridad que va a tener la respuesta, porque por ahí, ya te digo, tienen el celular, por ejemplo, el mío, me hacen una consulta y ya no son uno, son muchos, a través de tantos años de estar, tenemos muchos contactos, y por ahí no le puedo contestar y dice, no, esta persona no quiere contestar. No es, no es así, sino es que no te dan los tiempos. Por eso se optó por tener una línea de WhatsApp directamente para consultas. Eduardo, una vez más, gracias. ¿Y qué pasa este año? Con tantos premios, más de 50 millones en premio, superamos lo del año pasado, ¿cómo ves la economía en este momento? Bueno, ver la economía no se ve muy bien. Y a futuro tampoco. Entonces, pero bueno, como te decía, somos muy optimistas en esto, son muy buenos premios, la gente siempre acompaña las 24 horas, porque es un concurso, si bien no es barato, pero es todo un folclore, una tradición. Entonces la gente le gusta mucho, digamos, mantener eso vivo. Y hay peñas muy grandes que vienen de otros lugares también, y acá también, en el local también. Pero, y esperan en ese momento, algunos tratan de combinar vacaciones también. Por eso es que hay mucha gente que confiamos que va a estar. Si llegando a la cifra de que tuvimos la edición pasada, súper satisfecho toda la comisión, seguro fueron 3.400 y pico en cripto. Bueno, no es poca cosa, hablando en lo económico, no es fácil llegar a una cifra de 3.000 ya, es hablar de mucho movimiento de gente, y realmente no está tan fácil esto. Más que lo que es 24 horas, tenés un gasto extra en lo que es tener carnada prevista, porque si van a las piedras a pescar, tenés que estar previendo tener línea y buena carnada, cantidades. Y bueno, es un tema que sabemos que le cuesta al pescador, pero sabemos también que nos apoya, y no nos va a dejar de a pie, ¿no? Tan cual, tan cual. Así que bueno, surge la invitación para todos. Y con el atractivo que tuvimos el año 2022, de las pichones de enero que volvieron a estar, y por ahí este 2023 va a ser igual, ¿eh? Sí, ojalá, ojalá sea así, como vos decís, que se siga dando, y si no, que haya buena pesca de cualquier manera, como está saliendo en este momento, que es muy buena pesca, siendo de corvina rubia, blanca. Y bueno, apostando a todo esto, y que acompañe el tiempo, para que la gente lo pase de la mejor manera, solo resta decir que estamos a disposición tuya, Califa, Pasión por la Pesca, para cuando gustes, tener nuevas informaciones, novedades, y bueno, agradecerle a la gente, que tenga todos un feliz 2023. Y bueno, estamos juntos en esto. Gracias Eduardo, una vez más. Gracias a vos, Califa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!